Españoles, el consenso progre querría que hoy las mujeres de la alternativa no estuviéramos aquí. Nos querrían en su manifestación, en su aquelarre, gritando contra el Estado opresor o reclamando más subvenciones para sus chiringuitos. Esa sería su gran victoria, silenciar a las valientes que hacemos frente a su rodillo, como lo han logrado con el resto de los partidos. La izquierda pone las ideas y luego van las veletas y las blanditas y la segunda.